Soy al I.K.A. Mind de Bogotá, eso se llama Identidad Y dice que Soy un viaje que empezó un febrero en un lindo paisaje Mi linaje es criollo salvaje y obrero Soy un parajustero, soy el coraje de un mensaje Y lo que atraje con las frases que me hacen rapero Pero no soy solo influencia yankee Soy más Julio Jaramillo, más Atahualpa Yupanqui Te lo explico sencillo, más que buscar brillo Que jalar gatillo, quiero escribir y vivir tranqui Soy Monserrate, el obelisco y todos los disparates Que has visto en mis cinco discos Nosotros somos maniáticos de estos ritmos Más que básicos, somos clásicos como Criss Cross O como el beatbox en un free Soy saliva índica y sativa, una misiva homicida Salí, yeah, soy un soldado de mí mismo Vivo en un cuadrado prensado en un 25 Yo me he lanzado hacia el abismo Por algo amado y he logrado matarme a dos ciegos con el brinco Soy un viaje a sur del continente Una hora es cuando, también o nunca es suficiente Un seguir remando, aunque no me vea la gente Lo que estoy logrando y sin tener que bajar la frente Soy un tipo planeando y ejecutando Soy lo que estoy soñando y lo que estoy amando Básicamente, así dice Medellín Somos raperos, básicamente Somos mensajeros de la verdad y de la vida Eso nada más, básicamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!